Esas palomitas estaban deliciosas, porque se tardan mucho los muchachos No te desesperes preciosa, ahorita ya vienen para acá ¿Alguien gusta un delicioso helado de chocolate? Ahorita no puede comer eso querido, necesito cuidar mi figura para esta noche A mi si se me antoja el helado de chocolate, por favor sirven en dos conos A mi también regálame un poco, porque al igual que Luna, quiero cuidar mi figura Hey hermano mayor, ya llegaron los muchachos Si, Mario como has estado Pues estoy bien gracias a Dios, es bueno volver a verte a ti y a mi cuñada Rosalina, que agradable sorpresa Lo mismo digo yo, me imagino que has pasado un tiempo de calidad con tu esposo Yuleka, Nataniel, vaya nunca me imagino que estarían aquí con nosotros No lo tomes a mal Kagami, solo lo hice por Yuleka porque ella quería ver a su hermano Mi gran hermanita, así que nos volvemos a ver, después de que mamá nos dejó No te me pongas tan sentimental, si mamá estuviera aquí no nos hubiera hecho esto Corrin, que te gustaría hacer mañana Que te parece si mañana nos vamos a una cita tu y yo, porque quiero un momento romántico Chicos, Luna y yo debemos atender unos asuntos de la casa No te preocupes amigo, lo entendemos perfectamente, vamonos Kagami Nataniel, Yuleka, vengan con nosotros nos vamos Adios chicos, cuídense mucho Sayonara mis amigos Nosotros también nos iremos, porque Rosalina y yo, debemos atender a nuestros hijos Adios Ángel Azul, y Luna nos vemos luego Cuídate mucho mi gran amiga Galáctica Por fin nos iremos con Mario, estoy super emocionado Ay amorcito, si que eres la sombra de tu hermano, eres todo un loquillo Y tu hermanito, no piensas regresar a casa tu y Corrin Es que mañana es nuestra primera cita, y ando un poco nervioso Te daré un consejo, llévala a un lugar donde a ella le guste mucho, y trátala bien porque no siempre la vas a mantener con versos Pero a mi no se me ocurre en donde llevarla Pues busca un lugar especial, otra cosa importante me podrías prestar tu camioneta del FBI Ah, pues debo pensarlo, porque casi no uso mi vehículo Espero que Novesmoque, me lleve a un restaurante elegante y después a un hermoso parque Pues ojalá que te lleve a uno más caro, porque ya sabes como son los hombres Conociendo Novesmoque, estoy segura que me llevará a un restaurante elegante y con estilo Donde quiera que estén mis dos hermanos, los voy a encontrar porque no me voy a rendir Ángel Azul y Novesmoque nos volveremos a reencontrar Con que esta es la ciudad de Black City, se miraba más bonita en la portada Hola putita, quieres que te dé una buena Te voy a decir una cosa cabeza de chorlito, si te atreves a tocarme, te arrancaré ese miembro con el que orinas Mejor me voy antes de que me lo cortes Pinche cabrón, a mi no me toma por su puerquita, en fin debo seguir buscando Te voy a decir una cosa cabeza de chorlito, si te atreves a tocarme, te arrancaré ese miembro con el que orinas